Estamos de regreso a ver un cambio de planes porque están ocurriendo, siguen ocurriendo cosas en Guanajuato capital. Carmen Pizano en la línea telefónica para darnos, bueno, pues los últimos acontecimientos que están pasando en relación a la situación política que ha suscitado este enfrentamiento en la Yerbabuena, en la zona sur del municipio, entre unos habitantes de la comunidad y, bueno, pues las autoridades municipales y una empresa, un fideicomiso de inversión que está tratando de hacer un centro comercial en la zona. Carmen, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Arnaldo, buenas tardes. Pues bueno, comentarte, te escucho muy poco, pero bueno, espero que ustedes me escuchen bien. Te escuchamos muy bien, sí. Gracias, mira, comentarte que hace aproximadamente unos 15, 20 minutos llegaron habitantes de la comunidad de Yerbabuena a un evento donde se tenía programada la asistencia del alcalde de Zar Castro Cerrillo y del gobernador Miguel Márquez Márquez aquí en el Eukerio Guerrero. Es la inauguración de unos pollos muy famosos, de una nueva sucursal. Los pollos estos al carbón y a la leña y esas cosas, sí, ya sé cuáles. Exactamente. Muy bien. Y van a asistir a este evento, bueno, está en la agenda la asistencia a este evento. Ya el gobernador va a cortar listones de pollerías también, digo, que cosas, ¿no? Porque han dado en estos días en muchos eventos. Sí, 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 qué raro, ¿no? Que el gobernador esté en la inauguración de una sucursal de pollos, pero bueno. El pollo feliz, para que se sepa con todas sus leyes. Y bueno, comentarte que llegaron habitantes de la comunidad de Yerbabuena exigiendo, primero, la liberación de las personas que fueron detenidas el día de ayer en esta confrontación que se dio en el campo de Yerbabuena entre policías y habitantes, donde, bueno, hay que recordar que los policías respondieron lanzando balas de goma. Y bueno, ahí los videos de mi compañero Alfonso Ochoa constatan cómo se detuvieron a las personas. Entonces exigen la liberación de estas cuatro personas, pero además... Que permanecen detenidas, entonces. Que permanecen detenidas, efectivamente. ¿Acusadas de algún delito en particular, Carmen? ¿No sabemos? Hasta el momento no sé, Arnoldo, no hemos sabido. Podría hablar muy bien con las personas, porque comentar... Bueno, también piden que se empiece a revisar el tema de la propiedad del campo, ¿no? Que no se les quita el campo donde era, pues, espacio de esparcimiento. Y, bueno, llegaron aquí personal de la Secretaría de Gobierno, es quien los ha estado atendiendo. Las primeras respuestas son que no saben de lo que se trata, que no tienen conocimiento, que qué les han dicho a las autoridades municipales. Y, bueno, ellos comentan que no, no hay diálogo, no hay acuerdo con el municipio. A ver, Carmen, pero entonces todavía no llega ni el alcalde ni el gobernador. Todavía no ocurre la inauguración. No, no, no. El evento estaba programado para las dos de la tarde y hasta el momento no han llegado. Ya se confirmó que el alcalde canceló su asistencia por parte del... Es lo que te iba a decir, el alcalde no ha aparecido y apareció. No, sigue sin aparecer. Sigue sin aparecer el presidente municipal. Y, bueno, este evento tampoco llegó. Ya se fue su gente, ¿no? La gente que lo acompaña, la Secretaría Particular de Comunicación Social, ya se retiró. El gobernador nos comentaron que viene de un evento de León y que venía retrasado, antes de que llegaran los manifestantes. Pero hasta el momento no han llegado. Al menos el personal se mantiene. Si el gobernador llega, va a caer como rey, pues los va a escuchar y les va a decir que él va a interceder con el alcalde y le va a dar ahí una gran oportunidad de lucimiento a Edgar Castro. Pues esto, ¿no? Pero hay que ver si el gobernador está de ánimo para escuchar a los habitantes de la comunidad La Yerba Buena. Se les ofreció una mesa de diálogo el próximo lunes con autoridades municipales, el lunes a las 11 de la mañana. Hay un grupo que está de acuerdo, otro grupo que no, pero por lo pronto se comento que entraba bien bloqueado todo el julevar Eukerio Guerrero. ¿Ataparon la vialidad? Sí, cerraron la vialidad durante unos minutos. Ahorita tienen cerrados dos de los tres carriles, solamente se está dejando pasar por un carril y es en dirección de Las Teresas hacia la central, hacia la zona sur, es donde está bloqueado el paso. Dos de los tres, al principio duraron como cinco minutos bloqueando los tres carriles, pero ya se liberaron, se liberó uno, perdón, y bueno, comentarte que el personal de la presidencia municipal ya se fue. Solamente quedan dos de la Dirección de Desarrollo Económico, que es, ¿cómo se llama? Eduardo, el hijo de Luis Gutiérrez Márquez. Creo que se llama Eduardo Gutiérrez. Eduardo Gutiérrez. Reyes Batana, que es el director de Desarrollo Económico, y otra persona de apellido, Jaime Borja. Bueno, ellos dos, pero están escondidos casi donde yo estoy hablando por teléfono. Y al que se ve es a Pedro Palomino, que es coordinador de asesores de la Secretaría de Gobierno del Estado, atendiendo la emergencia. Negociando y ofreciendo esta mesa de diálogo. Y bueno, comentarte que también la circulación de los vehículos es muy lenta. Sí, está totalmente congestionada, pero sí, es una de las realidades más transitadas. No, ya está ahora, la hora de la comida. Carmen, ¿cuánta gente se manifestó aproximadamente? Un cálculo. Son aproximadamente entre 60, 70 personas, entre hombres, mujeres, niños. Vienen todos a manifestarse. Sí, lo que produce la represión del día de ayer, que no voy a necesitar llegar a esto. Pues vaya lío, está Armando Edgar Castro ya casi en las vísperas de que defina si pide licencia para ir a buscar su reelección, ¿no? Sí, 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 efectivamente. Pretende, ya me metió a tocar su intención, pero bueno, habrá que ver. Primero lo que dice el partido y después la ciudadanía. ¿Van a liberar la vía? ¿Esto no se ha negociado? Porque sí va a ser una complicación. Lo único que hicieron, y sin negociación, fue jalar a las personas para liberar un carril, el mismo personal de la policía estatal. Porque la policía municipal, si se para ahí, quién sabe cómo se pongan las cosas después de lo de ayer, ¿no? La policía estatal, pero, de jurisdicción estatal, pero no hay nadie en el municipio, de verdad. Eso a mí me sorprende. Qué barbaridad, qué barbaridad, qué desastre. Muy bien, Carmen. Bueno, tenemos el reporte. La cosa sigue, pues, muy rápido. Escaló, se rompió la mesa de diálogo allá hace un par de horas cuando empezábamos el noticiero. Y ahora esta manifestación aquí, esperando al gobernador del estadio de El Castro. Qué timing para... Y además el evento es relativamente cerca de Yerba Buena. Digo, pues, llegas ahí en 20 minutos caminando, ¿no? O menos. Caminando como 30 minutos, ¿no? Pero en coche 10 minutos. Sí, y eso ya es mucho decir. Bueno, por el tráfico. Correcto. ¿Algo más, Carmen? Pues, mira, de entrada sería todo, Arnalda, y estaremos muy pendientes si llega el gobernador o a qué acuerdos llegan. O si de plano, pues, va a ser vacío autoridades estatales y municipales. Y nada más que quedan los asesores de la Secretaría de Gobierno. Muy bien. Así las cosas en Guanajuato Capital. El tema ha venido escalando poco a poco. Ayer fue un estallido con la represión. Y hoy estamos en esto. Muchísimas gracias, Carmen. Muy, muy buenas tardes. Gracias, Arnalda. Hasta luego. Hasta luego. Seguimos atentos a lo que pase ahí en la capital del Estado.